amigos qué tal excelente excelentísima tarde para todos ustedes mi nombre es julio tapia y este es tu canal recetas para tu negocio y el día de hoy te traigo este fenomenal pastelito muy conocido en méxico como gansito lo traemos en forma de pastel yo creo que este pastel alcanza para 5 o 6 personas así es que espero te quedes conmigo a ver el paso a paso y vamos a ver cómo se prepara hámonos rapidito bendiciones para todos gracias por su apoyo y aquí lo tenemos miren nada más ahí está un gansito pero gigante vámonos julio tapia recetas para tu negocio qué tal mis amigos pues el día de hoy ahora sí que estamos cumpliendo una promesa que ya habíamos hecho aquí y es el preparar un pan el gansito literalmente vamos a recrear la receta pero en una versión casera y bueno pues lo principal que vamos a estar haciendo nosotros es colocar en esta parte de en un tazón para preparar nuestro gansito vamos a colocar la cantidad de 70 gramos como vamos a medir 70 gramos recuerden que una cuarta parte de tasa medidora de 240 mililitros aproximadamente nos regala 50 gramos entonces es un poquito más pero hay otra opción más fácil 7 cucharadas de azúcar cada cucharada es 10 gramos entonces ahí estarías obteniendo los 70 gramos entonces yo lo voy a colocar acá si te das cuenta más o menos es lo de unas 7 cucharadas es este va a ser una una versión no muy grande yo te voy a enseñar ahorita mi molde aunque yo te quiero explicar algo importante en esto yo ahorita lo estoy haciendo así pero tú también lo pudieras hacer en una marqueta en un molde de 35 por 45 que es el molde de la plancha mediana para hacer pastel de tres leches entonces tú lo que podrías hacer es cortarlo y sacar tres gansitos de ese molde grande por si es que tú te quieres dedicar a esto es una muy buena idea y ahora lo que yo voy a estar haciendo va a ser medir aceite que voy a colocar aquí es aceite de cocina todo uso y vamos a estar ocupando 50 mililitros ahí está 50 mililitros esta jarra toda tiene medida entonces ya que lo pusimos aquí yo a la receta del gansito no le pongo huevo sigo un poco el prototipo de la receta original en la parte de atrás de pues del gansito dice sin huevo y no sé qué otro ingrediente es como prácticamente los gansitos son como si fuesen veganos para que ustedes me entiendan pero él no sé el chantilly con que lo hagan pero yo voy a utilizar chantilly normal pero en esta ocasión pues estos dos ingredientes ya los he agregado aquí le voy a colocar también una cucharadita ahí se le cayó una etiqueta de la de esta de la amica que tienen aquí como se llama del empaque le voy a colocar una cucharadita de vainilla como la que estás viendo aquí y vamos a comenzar a revolver todo para que esto se vaya integrando porque ahorita lo que viene es que vamos a cernir nuestra harina pero yo lo que no quería era que me cayera mi harina aquí en lo seco ok eso era lo que yo no quería y es lo que estoy haciendo al poner estos ingredientes aquí vamos a a escurrirlo y ahora sí colocamos nuestro cernidor y vamos a colocar nuestra harina que yo la voy a ir midiendo por tazas vamos a ocupar tres tazas medidoras en la misma taza de 240 mililitros aproximadamente es la que yo voy a estar usando como medida colocamos una colocamos una la cernimos porque mi traste es pequeño entonces pues necesito hacerlo por partes o por pasos pequeños porque la idea que no caiga la harina seca abajo porque luego muchas veces eso tiende a que se nos quede partes secas de la harina y eso es lo que no por lo que no estamos buscando queremos que todo se mezcle perfectamente ahí está la segunda taza y ya te digo si tú lo quieres hacer en el aspecto de de este como te diré en el molde grande pues no pasa nada te quedará muy bien y vamos por una tercera taza si me preguntan cuánto es en gramos recuerda que cada taza da 120 gramos entonces estaríamos hablando de una cantidad de 360 gramos con tres tazas de harina ok entonces ahorita voy a ya vamos a empezar a agregar lo líquido pero antes de lo líquido viene el polvo de hornear que voy a ocupar no me traje hoy una cuchara pero voy a agarrar como lo de una cucharadita mira es una cucharada normal no tan rasada aquí la voy a colocar que pues es como lo de 10 gramos vamos a terminar de cernir esto vamos a retirar acá y ahora si pasamos a poner 240 mililitros de leche vamos a batirlo para ver si nos hiciera falta no estoy colocando huevo pero si ustedes son de la firme idea de que el huevo hace que el pan esponje más coloquen una pieza de huevo yo en este caso no lo estoy haciendo bueno ahí podemos ver que ya la mezcla se ve buena todavía falta obviamente batir pero si le voy a agregar pues como otros 50 mililitros o sea más o menos entre 280 y 300 mililitros pero tú velo agregando poco a poquito para que no te vayas a pasar y si por alguna cosa se te llega a quedar un poco más líquido pues pones un poquito más de harina no pasa nada ok esto hay que moverlo perfectamente hasta que la mezcla parezca crema porque como nuestra harina fue cernida no crean que va a quedar grumosa esto ahorita es porque apenas estoy incorporando la leche entonces vamos a mover bien recuerden siempre raspar las orillas y el fondo de nuestro recipiente entonces voy a proseguir batiendo y ya regreso ojo que siempre les digo lo mismo hay harinas que son más viejas y absorben más tanto agua o leche lo que estén utilizando igual si ustedes son personas veganas que no quieren no comen nada nada de producto animal obviamente pues no le pongan la leche pónganle agua y lo harán de te va a salir muy bien porque según las instrucciones y cosas que yo he leído acerca de este pastelito pues es completamente vegano nada más que pues luego no te lo aclaran completamente pero bueno es una nada más de ponerse a checar lo que contienen las cosas y eso es lo importante mira la textura nos tiene que quedar así aguadita obviamente es muy parecido esto a la harina para hot cakes porque les digo yo esto porque si hay harinas que absorben más líquido entonces a lo mejor si te vas a llevar los 300 mililitros de leche pero no lo sé vamos a irlo checando poco a poquito ok como tú vayas viendo vamos a engrasar nuestro molde si ustedes saben cortar el papel para que quede bien a la medida cortenlo yo no sé cortarlo francamente yo he visto gente que hace los cortes lo mete y queda perfectamente el recuadro pues si sería mucho mejor pero en este caso yo lo voy a hacer como tradicionalmente lo indica verdad un poquito de harina de esta forma vamos a restregarlo por todo todo nuestro recipiente en este caso es una versión pequeña si tú lo vas a hacer más grande pues ya sabes duplicas o triplicas tiramos el exceso nuestro horno ya está siendo precalentado lo voy a hornear yo a 180 grados también se pudiera 160 que crezca despacito tranquilo pero me gusta 180 yo lo que voy a hacer ahorita aquí va a ser vertir mi mezcla mira el molde la mezcla te va a llegar más o menos a la mitad mi molde es como de como de 15 centímetros como por 25 más o menos ok hay que sacar todo de nuestro de nuestro traste esta receta yo sé que les va a gustar mucho 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 esta receta es muy parecida a la que yo hago con mi pastel tres leches si tú te das cuenta yo acuérdense que yo no bato el huevo a punto de turrón ni nada de eso sino que lo hago así y mi pastel está rápido y queda muy bueno vamos a dar dos azotes para que se empareje lo persinamos y va para dentro del horno 180 grados ya ahorita te voy a decir cuánto tiempo mis amigos pues les cuento que ya salió esto tardó 32 minutos en el horno y voy a ingresar mi cuchillo y vean hizo un poco de pancita si se hizo pancita y reventó pero ahorita lo quitamos hay disculpen el movimiento de mi teléfono pero ustedes saben que me tiembla la manita y este teléfono es muy sensible pero veanlo voy a dejar que se enfríe y lo voy a poner sobre una rejita para que termine de enfriar y ya regresamos con los siguientes ingredientes y el siguiente paso quiero que ustedes vean esto algo que quiero aclarar es que si quedó un poquito bajito porque para gansito si debió haber sido más alto y se me está ocurriendo una idea para otro video así es que próximamente fíjate como yo nada más estoy ideando pero ahorita se me está ocurriendo si ustedes ven esta parte que les estoy grabando más o menos si son iguales de locos que yo de estar ideando cosas ya se imaginarán que estoy pensando para grabarles pero bueno les estoy grabando esta pequeña toma porque yo quiero que veas aquí mira mira super super esponjoso ahorita voy a quitar nada más la tapita de arriba para poder arreglarlo pero de verdad que valió valió la pena aparte también que mi molde es un poco como te diré ancho hay unos moldes más angostos y creo que en ese aspecto te quedaría un poquito mejor pero bueno vamos a ver que tal nos va verdad así es que ahorita regresamos bueno pues ya ha pasado más o menos media hora esto ya se siente frío como te digo mira a lo mejor me quedo un poco bajito pero pues a lo mejor tú podrías hacer un poquito más si tu molde es igual de grande que el mío y poder hacerlo un poco más alto verdad pero bueno ahorita ya lo tenemos así lo voy a quitar de la rejilla donde lo tenía enfriando y lo que voy a hacer que con mucho cuidado le voy a tumbar esta pancita que se le hizo arriba ok con un cuchillito de sierra recuerda que te queda mucho mejor mira esta es la pancita y por cierto pues huele muy rico muy muy rico pero en esta ocasión ahorita no la voy a ocupar esta ya me la comeré yo al rato con algo pero lo que me estoy percatando aquí que todavía se siente tibio de adentro entonces sabes que es lo que voy a hacer lo voy a dejar orear otro poco igual en la reja porque recuerda que la reja permite ventilación por abajo y por arriba y pero ya nada más unos 10 minutitos a que este calor de aquí excedente salga porque necesito que esté frío para los ingredientes que voy a utilizar que ya tengo aquí mi chantilly y mi mi mermelada de fresa y el chocolate se está está tomando este pues lo metí al microondas y necesito que se esté un poquito más firme porque lo metí mucho así que el chocolate lo vamos a llevar a que se sienta aguadito pero no líquido líquido ok ya regresamos y bueno mis amigos pues ya que se enfrío bien ya lo habíamos cortado como ustedes lo vieron yo lo que voy a hacer es un pequeño saque o corte mi papá cuando trabajaba cosas con madera decía que esto se decía saque pero bueno estamos ahorita con lo que es repostería no sé si venga lo mismo verdad pero pero aquí lo estoy haciendo pero para que me sea más fácil este pues ahora sí que cortarlo voy a estar sacando como rebanadas de este corte que se hizo por dentro y como vuelvo y te repito si tú lo quieres hacer más alto pues escoge un molde más delgado y a lo mejor duplica la cantidad ok ahora que se hace aquí bueno pues se mete un cuchillo más delgado y se empieza a sacar los trozos de pan pero tratando de no llegar a la parte de hasta abajo ok eso es eso es lo importante no vamos a cortar la parte hasta abajo y estos bloques los necesito que nos que nos queden los bloquecitos porque vamos a ocupar todavía una partecita entonces vamos a irlos retirando mira mira que bonito se retira muy fácil este no es no es tan complicado vamos a cortar aquí y ahorita que ya sacamos el primer corte que ya tenemos el cajoncito ahora lo que yo voy a hacer es empezar a ir retirando más cantidad de pues esto pudiera ser como mi gajón verdad pudiese ser como mi gajón pero no vayamos a llegar a la parte de abajo ok yo lo voy a ir colocando en una en una esquinita de mi mesa este lo puede rascar con una cuchara pero lo importante es que nos quede el el rectángulo pero que se respete esta parte de abajo ok ahora regreso voy a traerme un tenedorcito y con el tenedor vamos a empezar a rascar bien bien pero vean como yo no lo estoy enterrando nada más es como si le estuviéramos casi casi pidiendo permiso verdad para poder hacerle cosquillitas al pan entonces en este en este aspecto así si tú quieres puedes quitar otra parte de aquí que no te quede tan tan gruesa la esta parte lo podemos retirar mira de esta manera para que nos quede más yo creo que estoy dejando en la parte de abajo como un centímetro en esta parte de aquí entonces ahorita lo que viene vamos a rellenar con mermelada de fresa mira ya va tomando cuerpo de gancito mira nada más facilito rápido y sencillo ok ahora imagínate si lo preparara es grandotote grandotote para para no sé 20 30 personas y lleva bastante cantidad de fresa no es poquita y ahora yo aquí tengo chantilly esta es crema batida tipo chantilly pero es ya lista no crean que esta yo la prepare aunque yo ya tengo un video yo no prepare esta entonces lo que yo voy a hacer en este aspecto es voy a a doblar aquí y vamos a mover un poquito voy a sostener la caja para soltar un poquito mi chantilly porque está apretado ya que estaba en el refri pero ya soltándolo mira lo vamos a venir a poner aquí de esta manera vamos a soltar otro poquito más a mí yo a mí no me gustan los pastelitos los gansitos amigos lo tengo que decir pero si tú eres amante del gansito o tu niño es amante de un gansito pues prepáraselo prepáraselo yo a mí si no me gustan a mí se me hace un dulce un postre muy dulce pero no sé a lo mejor este si me va a gustar porque no está tan dulce como el de la marca original vamos a emparejar aquí un poquito así muy muy poquito lo emparejé y ahora voy a poner esta por acá ahora que es lo que voy a hacer vamos a tomar una telita de pan delgada y la vamos a poner aquí pero la vamos a apretar un poco muy poco nada más nuestras manos bien limpias ok miren por eso les decía hay que rescatarlo lo más que se pueda miren que esponjocito está el pan y que limpio que esponja tan bonita que miga tan bonita perdón ahí está vamos a rescatar otras dos de aquí otras dos lonchas de esta forma y de esta forma en nombre sea de dios ahí nos ha quedado ya nuestro nuestro pan vamos a dar la vuelta de esta forma para que haga un poco de presión ok ya teniendo esta presión aquí vuelvo y regreso ahorita venimos a poner el chocolate bueno pues ya pasó diez minutos yo lo dejé reposar en lo que yo me traía las siguientes cosas que voy a ocupar yo tengo un papel papel manteca que yo voy a estar ocupando para poner una rejilla en esta parte porque aquí me va a escurrir el exceso de chocolate y ese chocolate lo voy a volver a utilizar yo tengo por acá mi pieza de pan y lo que voy a hacer va a ser voltearla aquí de esta manera ok para que quede sentado bien bien sentado y lo que buscamos aquí es seguir haciendo presión en la parte de abajo porque tenemos la costrita de pan que hemos puesto entonces yo tengo por acá en el horno mi chocolate que yo compro esta marca próximamente les voy a grabar el glaseado que utiliza la empresa porque no es un chocolate lo que nos ponen y lo voy a prepararselos en otro hogancito ok voy a agarrar voy a poner una cantidad no, no voy a decir cuanta solamente voy a decir una cantidad vamos a a retirar de mi espátula el chantilly y vamos a empezar a jalarlo vamos a empezar a jalarlo hacia nuestras orillas va a escurrir ok por eso pusimos el papel tiene que escurrir ok está escurriendo y así como lo ves nos vamos a ir con todos con todos los lados perdón ok si nos falta chocolate vamos a tomar más ay se me fue de más de mucho más pero no pasa nada incluso podemos tomar el que ya se nos cayó y moverlo lo que si tenemos que hacer es verificar que todos los lados estén bien chorreados ok que no nos vaya a quedar un lado sin chocolate sin que haya bajado este este baño de chocolate ok y aún así con todo y el el papel yo sé que voy a hacer reguero de chocolate pero no pasa nada todo sea por por este videito ok ya he verificado que todas las orillas tienen su chocolate ahora voy a dejar que el trabajo del calor que está habiendo y el calor que tiene el chocolate haga su efecto escurra la cantidad que tiene que escurrir y regreso en un en un minuto bueno no más bien unos 10 minutitos ok ya volvemos ya que pasó el ratito amigos lo que yo voy a estar haciendo es que tengo por acá estas grajeitas que yo las conozco como chispitas pero hay otras personas aquí en Celaya la conocen como granillo no sé como la conozcas tú pues no lleva tanto de esto pero si lleva unas unas cuantas mira de esta forma amigos se van a lucir con este trabajo de verdad que sí y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a aventar unas por los costados voy a ver si puedo hacerlo aquí para que ustedes lo puedan ver de esta forma verdad miren como todavía está muy muy líquido el chocolate así es que esto es por eso que le dimos también un ratito para que tomara cuerpo bueno ahora si lo voy a dejar por un lapso de 10 minutos a que siga reposando y volvemos ya regresamos porque se decora en la reja bueno porque sé que esta pregunta me la van a hacer para que todo esto no esté aquí si tú es para tu casa y dices tú bueno yo lo voy a hacer yo se lo voy a dar a mi esposo está perfecto pero no me interesa el que el plato se ensucie pues decóralo en tu plato ok pero yo en este caso se lo estoy haciendo como para que ustedes lo puedan poner en un plato desechable un plato para llevar y lo puedan consumir en el área donde lo van a donde lo van a partir todavía no he no esto no es un cuchillo es una espátula para pasteles y lo que voy a hacer es que lo voy a meter por la parte de abajo yo creo que voy a agarrar aquí donde donde pueda levantar un poquito porque necesito que no interfieran las líneas de la rejilla ok tenemos que buscar la forma de la rejilla que no interfieran sus sus líneas ay en el nombre sea de dios que todo salga bien ahí está pues bueno amigos ahí nos ha quedado el el pastel de gancito y quiero aclarar una cosa me quedo un poquito de lado en primera mi plato está un poco chueco y en segunda cuando lo traté de voltear de mover se me volteó uno de los panecitos que yo puse aquí abajo pero la idea es que ustedes se den cuenta a lo mejor yo exagere en ponerle chantilly ustedes lo que tienen que hacer es ponerle un poquito menos de la marca para que cuando ustedes hundan esa telita de pan quede a ras verdad quede perfecto pero bueno ahí está quieren nada más ese es nuestro ganchito enorme ahí está vean se ve espectacular un ganchito enorme ok ahora yo lo que voy a hacer es que voy a partir lo vamos a ver con que será bueno con el de sierra si verdad ahí me tiembla hasta la mano de los nervios será que me habrá quedado será que habré hecho algo mal vamos a ver vamos a voltear un poquito este pan para que se alcance a ver el ganchito por dentro ahí está el ganchito por dentro vean vean nada más se mira o no se mira wow estoy súper contento súper emocionado vean nada más así es como nos ha quedado nuestro delicioso ganchito espero me regales un dedito arriba espero haya valido el tiempo grabado dios me los bendiga un abrazo grandísimo julio tapia recetas para tu negocio nos estamos viendo sin huevo amigos delicioso ameno 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 ¡Gracias!